Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo hacer una empanada gallega con estos pocos ingredientes. Necesitaremos sal, un tomate, levadura, en este caso lo vamos a hacer de atún, harina, dos huevos, ajo, cebolla, un pimiento rojo y aceite de oliva virgen extra. A continuación le echamos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y mientras tanto ponemos a cocer el huevo durante 10 minutos, a partir del agua fría. Si ya el agua está caliente, pues unos 7-8 minutos. Mientras que se va calentando el aceite, pues le echamos la cebolla picada. Ponemos el fuego a medio ahogar y ya le echamos el resto, el pimiento rojo y mi ajo. Y a continuación ya le echamos una pizca de sal. Y lo movemos un poco, para que se vaya rehogando, a fuego medio-bajo. Al mismo tiempo, pues vamos cortando el tomate para, ya cuando esté blandito, pues echarse encima. A continuación le echamos el tomate picado. Y seguimos a fuego medio-bajo. A continuación cogeremos el huevo, lo cascaremos, lo abriremos. Y lo vaciamos. Y como nos dice el sobre de maicena, pues solo vamos a necesitar la yema, con la que retiramos la clara. También la podemos retirar sobre un recipiente y aprovecharla para otro momento. A continuación echaremos unos 100 ml de aceite y otros 100 ml de agua. A continuación cogeremos unos 300 gr de harina, los echamos sobre un bol. Y cogeremos la levadura y también la echaremos sobre la harina. Lo removeremos un poco, para que se mezcle. Y a continuación cogeremos el huevo con el agua y el aceite, tal cual, y lo removemos un poco. Y lo echaremos sobre el... así, tal cual. Y procedemos a remover un... hasta que salga la masa. Y nos queda algo homogéneo, como esto. A continuación... Lo dejamos un rato reposar. ¿Cómo sabremos cuando el relleno está hecho? Pues el tomate se habrá deshecho y no estará muy seco, como podéis ver. Va a ser un buen relleno. A continuación picamos el huevo cocido. En trocitos. Lo deshacemos un poco. Y lo removemos, sin deshacer mucho el huevo. Pues... Procedemos a coger la masa y, más o menos, pues coger la... la mitad. Una para la parte de arriba y otra para la parte de abajo. A continuación echamos el relleno. Y lo vamos repartiendo para ir cubriendo la superficie de la empanada. Dejando los bordes un poco libres porque luego los utilizaremos para cerrarla. Para hacer un cálculo más o menos del relleno, pues aquí que sepáis que he echado media cebolla, he echado dos dientes de ajo y medio pimiento rojo. Pero bueno, si queréis hacerla más grande simplemente pues ir añadiendo más cantidad. A continuación podemos echar un poquito de harina sobre una superficie limpia y echamos la otra parte de la masa. Y la volvemos a estirar. A continuación cogeremos la masa, podemos utilizar el mismo rodillo. Con cuidado dejando así un poquito de espacio para que no se nos pegue entre sí. Y a continuación ponemos la masa encima. Como podéis ver. Y retiramos lo que nos vaya sobrando por los dos lados. Que nos puede servir para después para hacer el adorno. Cogemos los bordes y los iremos enroscando un poquillo para que se vayan pegando. Es bueno abrirle un agujero por el medio para que pueda soltar el vapor y no hinche demasiado. Y a continuación cogemos un tenedor y la pinchamos un poco. A continuación introducimos la empanada en el horno con la rejilla a media altura. Y lo tendremos a 180 grados durante media hora. Y este pues sería el resultado. Y este pues sería el resultado. Como si fuera recién sacado de un horno de leña. Como podéis ver. Tiene muy buena pinta. Y ya para terminar si queremos disfrutar de verdad de nuestra empanada pues la podemos acompañar de una buena cerveza estrella Galicia. Espero que os haya gustado este vídeo. Y... Hasta la próxima.